Y no puedo negar que entre más te conozco más me interesas Y déjame habitar, en tu presencia Dios quiero reposar Pero tu amor voy a compartirlo, al mundo voy a exhibirlo Pa' que yo se den cuenta que no es lo mismo hablar lo que tenerlo Oiga mi amor, enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Oiga mi amor, enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Me ha demostrado fidelidad, y en el camino de mi vida me da felicidad Porque, algo que no tenía en mi vida, tú me lo diste cuando nadie me daba salida Y ahora que te tengo quiero compartirte, quiero dar lo mismo que me diste Amor real, que no es artificial, que cuando no haría nada me hiciste especial Al parero tú mi vida renovaste, y la deuda que debía me la pagaste Mi vida no tenía sentido, pero viniste amiga y de lo inmundo me sacaste Hoy, ahora tengo razones, le escuchaste a mi madre sus oraciones Me liberaste, y purificaste, y sé que pronto llegarán las bendiciones Enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Oiga mi amor, enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Y no puedo negar, que entre más te conozco más me interesas Y déjame habitar, en tu presencia Dios quiero reposar Pero tu amor voy a compartirlo, al mundo voy a exhibirlo Pa' que yo se den cuenta que no es lo mismo hablar lo que tenerlo Oiga mi amor, enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Oiga mi amor, enciéndeme la llama, no permitas que se me apague Y Dios, vos como tú no hay dos Gracias Jesús, por demostrarme que verdaderamente como tú solo hay uno Y nunca permitas que mi lámpara carezca de aceite Y que nunca se apague la llama que hay dentro de mi corazón Para así poder contagiar a los demás Y puedan sonreír con el amor verdadero que solamente tú lo das Antonio Álvarez Uy, Easy Music Álvarez the producer Ahora voy a compartirte Para que todo el mundo te conozca Porque la palabra de Dios dijo Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Cristo me hizo feliz ¿Qué culpa tengo yo?